Número 5. El bolígrafo de alto nivel permite obtener líneas precisas durante la creación digital. Con la tecnología sin baterías ya no es necesario cargar el bolígrafo o cambiar la batería. Hay 8 teclas de acceso directo que puedes personalizar según tus hábitos creativos como el zoom, el desplazamiento hacia arriba y hacia abajo y más para acelerar tu trabajo. El monitor de 11 pulgadas es fácil de llevar a donde sea que lo necesites. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 4. La nueva y más pequeña tableta gráfica con pantalla HD, te ofrece imágenes vivas con colores brillantes y una atención extrema al detalle para un alto rendimiento de tus obras de arte. Tiene una pantalla de 11 pulgadas con sensibilidad a la presión y revestimiento antideslumbrante. La tableta tiene 6 teclas de acceso directo personalizables y una barra táctil que puede ser programada para hacer zoom. Tu bolígrafo digital no tiene baterías y no necesita ser cargado. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto en Amazon. Número 3. Pantalla antirreflejos de 13 pulgadas de laminación completa. Con esta tableta gráfica sentirás que estás dibujando en un pedazo de papel. La tableta se actualiza al bolígrafo sin la batería. Tiene 4 teclas de atajo personalizables y una barra táctil para mejorar la eficiencia del trabajo. La altura del sensor es del más alto nivel en la industria, un regalo perfecto. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 2. La pantalla interactiva del bolígrafo Wacom One tiene software creativo incluido. Puedes conectarlo a un smartphone Android. Utilice esta tableta como una extensión portátil para un teléfono Android o como un dispositivo compatible para su Mac o PC con Windows. Trabaja con la misma libertad que con un bolígrafo sobre papel. Los pies plegables son ergonómicos y el bolígrafo en la pantalla tiene una ligera fricción natural que ofrece precisión y control. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 1. Lápiz XP, tableta gráfica, pantalla Full HD de 15 pulgadas, diseño revolucionario comparado con las tabletas gráficas tradicionales. Con 8 teclas de acceso directo. La pantalla es antideslumbrante. La pantalla IPS totalmente laminada ofrece una precisión de color excepcional. El lápiz óptico le dará una notable fluidez y será como dibujar en un papel. Es compatible con Windows, Mac y funciona con los principales programas de gráficos como Photoshop, Painter, Illustrator, Clip Studio y más. En la descripción encontrará el enlace de Amazon a este producto.